Maxilo Facial realizó un congreso para capacitar a los profesionales sobre innovadoras técnicas y materiales para prótesis. La idea de este simposio surgió para hacer un lanzamiento de una nueva tecnología 3D que se está implementando acá en nuestro país, primera vez, inclusive a nivel latinoamericano. Esta tecnología viene originariamente de Alemania, es ahí donde se empezaron a hacer estas impresoras y este trabajo con la prótesis, posteriormente fue Japón la que implementó esta tecnología y una vez aprobada por los trabajos científicos de los orientales, de los japoneses, entonces se aprobó esto con la FDA y actualmente contamos con esta prótesis, la primera empresa acá en Paraguay, con cirujanos maxilo faciales que fue uno que trajeron la tecnología junto con una consultora que es dueño del licenciado Tabarashi. ¡Gracias!